Calle Saruma, Shuela José Mayor, a esta hora de la mañana, hoy jueves, que el calendario marca los 14 días, cuarto mes, año 2016, como siempre la comunidad le interesa su salud, protegerlo personalmente, familiar y socialmente, pero sin embargo, hace algunos días que ya no hay precipitación de lluvia, pero el agua está acumulado y todo eso, en lo posterior significa riesgo, peligro, desafío perfecto para la salud, los moradores, son los principales protagonistas de esta escena, que pasa en este sector entre Saruma, aquí se inunda mucho las calles, se acumula el agua, si se acumula el agua, y ahorita por tiempos de lluvias, ¿cuántos días que no hay lluvia? Ya hace tres, cuatro días, siquiera cuatro días, pero sin embargo, la presencia del agua acumulada está presente, ¿verdad? Sí, está presente el agua, mucho mosco, eso es foco de contaminación, aparte de eso, criadero de mosquitos, ¿verdad? Sí, criadero de mosquitos, con vista panorámica a Sucre, todo este sector es vulnerable por las aguas de lluvia, el clamor de la comodidad, el atende, la responsabilidad es cuestión de autoridades, los ubicamos geográficamente para que le presten la respectiva atención, ¿de qué manera les afecta el agua acumulada por allí? Mucho, porque hay muchos moscos, hay demasiados moscos aquí, además de eso, hay puros renacuajos, los sapos hay hartísimos, hay tren adentro de las casas. ¿En la calle Saruma? En la Sucre y Camilo Ponce también, ¿también? En el centro de agua, sí, mi casa es la que está al frente. Ya, perfecto, son muy afectados, ¿qué falta? Abatización, fumigación, relleno, moscos y relleno, porque está hueco en la calle, igual nosotros hemos hecho zanjas, todo así para ver el agua, el agua igual. Pero no se puede evacuar, no hay salida, igual se estanca, igual. Aquí sostienen que esta parte se encuentra en la situación como usted lo puede observar, porque antes de ser parte de la solución, hicieron más grande el problema. ¿Qué problemas tienen ahora y por qué no lo tenían antes? El problema es que, desde que sacaron el material bueno aquí de la calle, se llena de agua, es una cosa de agua. ¿Sacaron material? Claro, se llevaron el material. ¿Quiénes llevaron a efecto ese procedimiento? Era del municipio, que andaban unas máquinas y unas bolquetas. ¿Sacando material? Claro, la calle estaba bien. ¿Han informado ustedes al organismo al respecto sobre este problema, a raíz de que sacaron esa tierra? Claro, claro, al municipio, que nos vengan a poner material para que no se inunden. ¿Pero no los han escuchado? No, no, yo por tres veces.